En el desprecio, el arco contra Raúl Corbuseli, el hijo que desató su furia y su desilusión. ¿Por qué eres un inmoral? Es que tú no respetas ni aunque estés en su cuerpo. Pero mañana... Tú me confundes, me enredas. Todo lo que haces con las manos lo destruyes conmigo. ¿Vas a casarte conmigo? Yo estoy cansado de estar sin ti. En el desprecio, mañana a las 5 de la tarde, 4 segundos. ¡Gracias!